Dale la puta que te parió, pancha Y... ¡vamos, moviéndose! Tengo el idioma armado a partir de un motor Que murió piel allendo a la matanza Y en la postal de la salada Disfruté que algún dios frecuente por ahí ¡Eh, pancha, la concha de tu madre! La suerte derrató por el barranco embarrado Y le dio suyo a este baile de rey ¡Sotrevido, pancha! Y le voy a dar con los puntos de la concha de tu madre ¿De dónde mierda sacaron el camino? Papá, acá con la basura no se jode, ¿sabés? Así que te das media vuelta y te tomás el palo Y si los veo levantar una bolsa de basura más Los cago a tiros ¿Ya? ¡Chau! ¡Vamos! ¿Qué haces? Bien ¡Qué quilombo, eh! Yo te dije, por eso fui a la empresa Te quería poner un poco al tanto de cómo venía a la mano ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que fui para contarte cómo venía a la mano Qué era lo que yo quería hacer con la empresa de basura pública Y si fui es porque Qué sé yo Para mí es muy importante lo que vos pensás La verdad es que yo te admiro mucho Veo lo que hiciste La verdad para mí sos un campeón Entonces Es importante tu opinión Tu visto bueno y Mi vieja te mandó un beso enorme Cuando le dije que te veía Uy, casi se me... Y Níguez es un exaltado que no respeta los contratos Sí, bueno, puede ser ¿Vos respetás los contratos? Porque los contratos están por respetarse O no Pregunto Decime Sí, sí, sí Mirá Para mí la basura Y este negocio es importante Necesito que me digas que Yo te voy a decir Yo creo que vos te tenés que ir a tu casa Tenés que dejar de romper las pelotas con esto Con los camiones del forro este de llano ¿Eh? Vos sabés de política Yo me acuerdo de Pascua Me acuerdo de todo Yo me acuerdo de todo Me acuerdo que van en tu casa Pero me acuerdo y me olvido Me acuerdo y me olvido Me voy y me viene Me voy y me viene Me voy y me viene ¿Me entendés? Vos sos un militante Yo también Yo también soy un militante Y esto no es para vos Como te lo están vendiendo Hasta mamá ¿Vos sos un militante? 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 Gracias por ver el video.